Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a este especial 5K de YouTube. Sheila, diablo. Uy, qué pequeñita. Bueno chicos, este vídeo va dedicado a los 5.000 suscriptores que recientemente hemos cumplido en nuestra cuenta de YouTube. Sí, lo sabemos, son pocos en comparación con otros canales, pero oye, que para no llevar ni un año está bien, ¿no Sheila? Ah, perfecto. Queremos tanto Sheila como yo agradecer a todos los suscriptores que estáis ahora fieles al canal, agradeceros todo vuestro apoyo, vuestro cariño, todos vuestros mensajes que recibimos, los comentarios, vuestras interacciones en las redes sociales. Os lo queremos agradecer todo y a todos y cada uno de vosotros. Sería muy difícil si me pongo aquí a decir los nombres de todos los suscriptores, pero solamente con deciros gracias a los 5.000 y en concreto 5.134 suscriptores que estáis ahí día tras día con nosotros en nuestros vídeos apoyándonos y dándonos ahí mucho ánimo para seguir haciendo más vídeos de lo que realmente nos gusta que es la tecnología, las noticias, también un poquito de tonterías en nuestros blogs, pero es que, ¿qué sería la vida sin un poco de risa, no Sheila? Os gusta darle ese toque de humor a los vídeos porque es lo que digo, la vida sin risa no sería absolutamente nada. He visto canales que se mueren de asco, que se centran en un dispositivo, en una noticia y no le dan ningún tipo de humor. Entonces a nosotros nos gusta hacerlo con el toque de humor para que a vosotros os guste más, os entretenga y lo veáis más tiempo también el vídeo. Mentira, se ríe de mí. Bueno, eso también, pero eso a veces solo, ¿vale? Vale, y con el motivo de estos 5.000 suscriptores en YouTube, pues mira, tenía una cosita por ahí prácticamente totalmente nueva, esta está empaquetada y he pensado, mira, la voy a sortear para toda esa gente que le guste cantar o cualquier historia, pues esto va a ser el regalo que vamos a sortear en Manzatee por los 5.000 suscriptores. ¿Qué es? Pues eso es el juego oficial de la voz, no sé la gente si conocerá el programa de la voz aquí en España, el de Telecinco. Es el juego oficial, viene con el micrófono, viene con, bueno, unas cartas y es para descargarte una aplicación en tu smartphone, el que tengas y puedes cantar, pasas un rato pues con tu pareja, con tu familia o con quien quieras. Este va a ser el regalo que vamos a hacer con motivo a los 5.000 suscriptores de YouTube y pensaréis, joder, siempre estoy regalando cosas. Oye, pues no, hay gente que dice, tú solamente regalas cosas porque quieres suscriptores. Hombre, si las regalo y realmente las regalo es porque quiero algo a cambio, ¿no? Como todo el mundo, yo quiero suscriptores y a cambio yo os doy pues regalos siempre que podemos. Hay gente que quiere suscriptores y pasa donde vuestra cara, así de claro. Pero yo, tanto yo como Sheila, somos buenos y esto es lo que vamos a sortear. ¿Y cómo lo vamos a sortear? Va a ser un sorteo muy sencillo, mucho más sorcioso que el del iPhone de mañana. Por cierto, que mañana es el sorteo del iPhone 7 Plus, Sheila. Mañana es el sorteo del iPhone 7 Plus, pero ahora mismo estamos en esto. Como os decía, con motivo a los 5.000 suscriptores, mi regalito para vosotros va a ser esto y pensaréis, ¿y cómo lo vas a sortear, Adri? Lo voy a sortear de la siguiente manera. Espero que compartáis el vídeo, que le des like y además que dejes en tu comentario aquí, dejes un comentario tuyo en la caja de descripción y digas que estás participando y que ya sé yo los pasos. ¿Qué pasos tienes que seguir? Lo que acabo de comentar. Comparte el vídeo y dale like, así de fácil y sencillo. Y entre todos pues elegiremos uno al azar, el que más nos guste y se va a llevar esta cajita con el juego oficial de la voz, ¿vale? Para que lo disfrutéis con vuestras familias. Aquí al lado sale con todos los dispositivos y los smartphones que son compatibles, también contables, para que lo podáis disfrutar ahí bien con sabrosura, ¿sabes? Igual que el colacado de Sheila. Vale, amigos, pues teniendo esto aquí, este va a ser el regalo por los 5.000 suscriptores para que veáis que buenos somos, ¿no, Sheila? Llegamos a una cantidad de suscriptores y regalamos cosas, pero yo no me lo explico. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por este vídeo. Recordaros, mañana lunes, día 31, se procede a hacer el sorteo del iPhone 7 Plus. A lo largo del día pues estará el vídeo disponible, iré avisando por redes sociales para que estéis atentos. Y espero que os guste y el ganador, el afortunado, que sea ganador o ganadora, que lo disfrute tanto como nosotros lo vamos a disfrutar también y lo estamos disfrutando. Así que un abrazo para todos, mil millones de gracias, en este caso 5.000, a todos los suscriptores y nos vemos en el siguiente vídeo de Manza Tech.